Hola, en este video vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Nubia Neo 2. Ahora tenemos activada la navegación con gestos, y bueno, si queremos cambiarla a los botones virtuales tendremos que abrir los ajustes. Luego bajamos y buscamos la pestaña personalización. Tras eso abrimos aquí navegación del sistema, será la primera de la lista. Y aquí marcamos navegación virtual. Bueno, y también podemos ajustar aquí la disposición de los botones, para esto pulsamos aquí este botón, y aquí podemos cambiarlo. Y bueno, y para regresar a los gestos, simplemente hay que regresar aquí, y pulsamos aquí. Y también podemos entrar en los ajustes de gestos, y aquí podemos, por ejemplo, cambiar la sensibilidad de los gestos. Así. Bueno, y ya, es todo. Gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.